Ya me perdí otra vez, yo le quiero tapar las hojas a la ceño para que me acompañe, yo le guío. Ahora sí, la pregunta crucial, ¿aprobado o no aprobado? En esto de lo que se siembra, ya es poco. Yo me he dedicado, desde mí ya no, pero sin embargo, como le digo, las costumbres, ya se va perdiendo esto. Mis queridos y amados champions, el día de hoy vamos a hablar acerca del choc, del maíz, del tostado, del chulpi, del mote, del morocho. Así como tal, todo lo que tiene que ver con este producto que es una de las joyas no solamente del Ecuador, sino de toda Latinoamérica. Y realmente quiero hacer este video porque como en la mayor cantidad de productos ecuatorianos, es un producto que no se valora. Que lamentablemente la mayoría se queja si le venden cuatro un dólar o si le venden tres un dólar. En fin, es uno de los productos que más se consume aquí y menos se valora. ¿Pero por qué? Los precios en sí, cuando es así, por ejemplo, sale de aquí del terreno y uno se les va a vender, es bien poco porque nadie valora lo que uno se trabaja, ¿no? El choclo así orgánico, o sea, me parece súper loco que dentro de todo esto haya quedado así y no esté con ningún defecto. El tostado, el choclo, principalmente a nivel Estados Unidos, Europa, se consume y se consume muy bien. Y la gente paga durísimo por esto. Pero aquí somos el país productor que teniendo esto, tratamos de pagar siempre lo que sobra. Y eso no está bien. Y estoy haciendo este video porque conocimos a una Zenium que durante mucho tiempo mantuvo a su familia de seis hijos. Y después de conocerla, quisimos armar un proyecto para exportar tostado a Estados Unidos. Porque esto, oro, 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 oro puro. Dijo mi chamba, si está pesadito, pesadito. Mi nombre es Luisa, soy la persona de la que hago la elaboración de esto de las siembras de pequeña. Yo acompañaba a mis padres a hacer esto de la agricultura, pero no lo hicimos todo el tiempo, sino más bien ha pasado los años. Entonces nosotros hemos tratado de volver nuevamente a esto de lo que es el maíz. Y estamos hace tres años nuevamente con un producto bueno, saludable y para todas las personas. Y esto es el maíz. Yo me propuse este año hacer esta clase de videos porque entendí que la comida es tan importante en todo sentido que va de generación tras generación. Si esta generación no cuidamos lo que estamos comiendo, lo que estamos viviendo, esta clase de productos podrían desaparecer. Necesitan cuidado, necesita alguien que pueda pagar bien, necesitan recursos, necesita apoyo, necesita la parte del vendedor, necesita la parte del comercializador. O sea, es una cadena entera a través de un solo producto que, hijo, ni siquiera se dan cuenta de la responsabilidad que tienen. Por esa razón nosotros hemos venido a Cayambe justamente para conocer a la señora Luisa. Y no solamente armar un proyecto y un video en el que nosotros estamos que sí, que vamos a regalar y cambiarle la vida a esta persona. Sino que realmente hacer un proyecto sostenible para que no solamente le podamos cambiar la vida a una persona. Sino que le podamos cambiar la vida a muchas personas. Y en este caso me alegra que sea un proyecto de mujeres que me contactó y me dijo, esto es lo que está pasando, esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que tienes que mostrar. Y yo dije, hágale. En sí, aquí usted cuando ya va a cosechar, ese coseche es una sola, pero en el momento de escoger, ahí se le ve la variación del grano. ¿Esto a usted no le pone productos químicos? No, no. Hijo, o sea que es orgánico. Es orgánico, se le hace lo que es la parte de los excrementos de los animales. Eso se les hace de nacer huecos, se le hace podrir y eso se le saca a los dos meses y eso se le bota en el terreno. Y entonces comenzamos a que se elabore la tierra. Yo me he dedicado desde niña, pero sin embargo, como le digo, las costumbres ya se va perdiendo. Ya no hay esa confianza como decir, yo voy a sembrar este terreno o estas chagras, yo voy a sembrar para que me salga, para sustituir, ¿no? En esto de lo que se siembra, ya es poco. El choclo es suave, donde se puede hacer los alimentos con papas o con fritada. En cambio, el maíz, y ahí viene, como decir, la diferencia para tostado, para mote y para harina. Ah, qué interesante. Si yo voy a un mercado, y usted me dice que este es para el tostado, yo voy a un mercado, ¿cuánto costaría la libra? La libra está ahorita en 80. ¿Cuánto cree que debería costar el tostado? Solo el tostado. El tostado ya debería irse por lo mínimo, siquiera bien bajito, debería irse por un dólar cincuenta la libra. Algo que no se puede. Yo creo que sí se puede, pero es difícil decirle al ecuatoriano y principalmente al público internacional decirle uno cincuenta la libra, le dan cinco. Pero al ecuatoriano decirle que valore esto con un dólar cincuenta la libra, no se pega una buena porción de tostado. ¿Cuánto se demora en la cosecha usted? En la cosecha nosotros, dependiendo de cuántas personas entramos a cosechar, sí nos demoramos unos tres días. En general, ¿cuánto ha cargado usted? Así personal, ¿de cuánto ha cargado usted? El quintal, lo que es normal. El quintal. Lo que ya en el costal sacamos. Esa es una prueba de machos, o sea, realmente el que carga un quintal, de lo que sea, ahí está, es como la novatada. Ahí ya puede. ¿Cuál era su sueño antes? Antes de nada, de todo esto, siempre ha sido mi sueño ser enfermera. Ser auxiliar de enfermería, a mí me ha gustado siempre eso. Cuando hago el mote, yo trato de venderles a mi familia. Y me voy a Quito y les hago probar y les he dicho a mis primas, lleven ahora que están en un baile de danza. Entonces las chicas dicen, señor, ¿y ese tostado es donde trae? Pero yo me llevo solo para hacerles probar, como digo, como un cucayo que les decimos aquí. Digo, es un cucayo y ellas ya saben y dicen, bueno, tráiganme el tostado. Entonces mediante ellas ya, dice, ¿sabe qué? Una fundita, dos funditas. Y así yo voy haciéndoles reconocer que no solo es de estar, como digo, vendiéndoles a los demás, no solo yo hago mi distribución también. ¿Usted sabía que esto es un producto de lujo en Estados Unidos? No, no, no es algo. En restaurantes peruanos, en restaurantes ecuatorianos, esto lo venden como producto de entrada de lujo. Y a mí me parece una locura el precio en el que se paga, pero eso es lo que hay que apuntar. Y créanme que después de conocer su historia, o sea, yo aquí, frente a todas estas personas que nos van a ver y los champions que nos van a ver allá en Estados Unidos, mi compromiso como tal es, va a ser llevar tostado a Estados Unidos. Y no, obviamente, en la maleta, no, sino ya legalmente, no, sí, sino que en la maleta todo ahí vaya y venda. O sea, y me gustaría que usted sea la que sea famosa allá. Mucha gente de allá sabe quién soy, me conoce, pero yo soy un simple comunicador que literalmente me siento muy orgulloso de mi país y me siento muy orgulloso de personas como usted. Usted debería ser la indicada para que su producto esté allá. Y es más, hasta no haber tostado en Estados Unidos, no vamos a parar. No vamos a parar. ¿Ella es su hijita? Sí. Uy, vean esta cosita. Oye, guapo. Son mis hijas las que me ayudan, ¿no? Dicen, mamá, ¿cuándo va usted a cosechar? Digo, tal día. Entonces, vamos. Y ahí venimos todos. Y mis hijos se muestrasan, dicen, ya bajan el juego y la cosecha y que subimos y que bajamos de así. Este es el maíz de ahí. ¡Ay, qué interesante! Este y un poco más es el quintal. Pesadito está. Esa creo que debería ser la enamatada de sus hijos, doña. Ya cumplen la mayoría de edad. Y ahí sí, venga. Vean esta maravilla. Ni siquiera se ve con defectos, con nada. Qué loco. De todo esto, ¿cuánto se puede hacer en tostado? ¿Cuánto se puede sacar en tostado? Digámosle así, de 50 libras. 50 libras. Solamente 40 dólares, mi champ. Se paga por 50 libras de tostado. Cuando normalmente eso se puede pagar mucho más. Hace este tipo de contenido y, por ejemplo, sí, dice ya, nosotros le pagamos 80 a quien dice qué y hagamos todo el show mediático así como tal. Solamente es una parte si le ayudas, se emociona y nada más. La idea de ser comunicador y creador de contenido es justamente armar proyectos que no solamente sean de la emoción y ya. Y que doña Luisa se emociona y ya está y me pagaron más. No, la idea es que tú veas estas realidades y busques a personas que puedan realizar este sueño de exportar a Estados Unidos. Pero como le dije, hasta no ver tostado en Estados Unidos, no voy a parar hasta que usted ya esté la foto ahí de usted. Y que la gente vea que todo esto, lo que está acá, es 100% trabajado a mano. Es de Ecuador. Es un producto de lujo. Mis queridos y amados champions, hace unos no sé cuántos días, semanas, hace unos días nosotros pudimos conocer a la seño Luisa. A la seño que tuvo que mantener a sus seis hijos vendiendo tostado, vendiendo maíz, vendiendo choclo y así como tal. Para darles contexto, le habíamos prometido a la seño Luisa que prácticamente vamos a hacer todo lo que sea necesario para llevar su tostado a Estados Unidos como un producto de lujo. Y después de unas conversaciones en Instagram que unas chicas, unas chicas emprendedoras, unas chicas de poder femenino me dijeron. Mi champ, qué chévere es lo que vas a hacer. Cuenta con nosotros, qué es lo que podemos ayudar, etcétera, etcétera, etcétera. Y qué creen. Después de tanto, después de mucho, hemos logrado, hemos, 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 hemos dado el bichito a la gente de Estados Unidos para que sepa que el tostado se puede exportar. Por esa razón, también le hemos traído a la seño Luisa con su hija Gaby. Como para que vean el producto no terminado, sino que ya vean el proceso porque ya tenemos nuestro primer pedido en Estados Unidos. Y esas chicas emprendedoras han sido pero, pero bomba. Mi seño Luisa, qué emoción tenerla aquí. Mucho gusto aquí igual. Nuevamente, gracias por venir, que también somos unas mujeres emprendedoras para poder salir en adelante con el producto La Pepa Dior. Esa, creo que la seño todavía no está ahí dimensionando lo que se va a hacer porque esa es la forma, mi champ. Esa es la forma de, de, de ser un medio, de ser una persona influencer, no solamente hacerle reír a, a, a la gente. Es realmente cambiar vidas y hacer proyectos interesantes. Yo soñaba con la, con, con que la foto de la seño Luisa esté ahí en un producto de Estados Unidos y pues, justamente a eso vamos. Vamos llegando, vamos llegando. Qué emoción, qué emoción. Estamos esperando el poder femenino que me contactó. Esto yo le traje para, bueno, es lo que tenía la carito. El buen, el buen Danilo. El buen Danilo es la persona que nos ayudó a estabilizar el tostado para llevarlo a Estados Unidos porque, para que dure lo que reglamentariamente uno tiene que durar, para que no se dañe. En pocas palabras, ¿qué fue lo más difícil para estabilizar el tostado? Bueno, lo, lo más difícil es que sea suave el tostado y eso se, se, se logra dextrinizando los almidones con una alta temperatura, pero controlando que no se te queme. Probablemente no tengamos solamente público ecuatoriano, sino también público gringo. Le debes saber eso, pero como que el sabor Ecuador también. Exactamente. Hijo, lograr eso me imagino que debe haber sido. Sí fue un ensayo. Por si acaso, un dato bien interesante es que nosotros aquí ese tostado no lo podemos vender aquí porque lo que, lo que se hizo prácticamente con el poder femenino que yo lo denomino fue que ellas aceleraron el proceso del FDA, que esas son las regulaciones, prácticamente como registro sanitario. Pero allá en Estados Unidos, eso fue así. Aquí en Ecuador, Chota, probablemente hasta ahora le estuviéramos, hasta ahora le estuviéramos, hijo, sufriendo por el tostado, claro. Me imagino que no, debe sorprenderle mucho porque ya verle el tostado empacado va a ser. Ah, pero créame que su producto así como tal va a ir a Estados Unidos. Estados Unidos, no solamente es del hecho de, hijo, haberle comprado, sino que todo el proceso como tal, después viene la parte del aeropuerto, la parte de que llega a Miami, después pasar por siete estados hasta llegar a New Jersey, Nueva York, esperemos que a Chicago. Ojalá que cuando la gente tenga su producto se tome fotos y ahí la etiquete, para que, ay, para que este sea famosillo, ahí. Yo le quiero tapar los ojos a la seño para que me acompañe, yo le guío, yo le guío. Esto es súper emocionante, mi chamba. Ay, usted ya vio, ya vio. No le ve. No. Ya, tres vueltas. Como cumpleañera. Suba, suba. No, no, mejor estire las manos, por favor. Yo. Aquí, uno. Y aquí, dos. Y ahí en tres, dos, uno. No, va. Va, qué emocionante. El tostado y el maíz que yo mismo elaboro. No, pero, o sea, obviamente esto no iba a ser como a la realidad de que, claro, o sea, creo que cuando lo vea para allá, ahí sí va a ser bastante diferente. Pero, aún así, miren esta calidad de tostado que es súper grande. Realmente vale la pena todo eso, sí. Uniforme, está abierto, está roto. Y eso es donde se concentra el sabor, ¿no? De la sal, las especias que se le ponen. Me imagino que ya este va a ser el tostado que se va a llevar a Estados Unidos y ya está empaquetado. Créanme que esto ha sido gran trabajo por parte de los chicos, que se sienta muy orgullosa de lo que tiene. Y ahora sí viene lo más difícil, la probada. Claro, si usted aprueba, le llevamos. Si no, hay que ir. Imagínese esto en los mejores restaurantes del mundo. Y sale de su huerto. Usted tiene que decir si ha probado o no ha probado. Hágale. Me imagínese esto con un cevichocho. Bueno, yo me imagino como entrado o con cevichocho. Ahora sí, la pregunta crucial. ¿Aprobado o no aprobado? Sí, está aprobado. Ahora sí, qué bacán. Es que directamente desde aquí que salga tostado para Estados Unidos. Uy, más bien felicidades por el trabajo que han hecho. Ha sido un trabajo en conjunto. Y ahora sí, me toca irme lo más complicado. Hasta Nueva York me toca ir. Claro, hay que vender. Claro, porque así muy bonito y todo esto. Pero necesitamos conseguir clientes. Y para eso, tú y yo. Para que todos Estados Unidos vean que aquí, desde aquí, desde la seño. Que es una cadena, no solamente de uno. Es una cadena de personas así. Y todos vivimos por un país mejor. Así que yo me despido. Mi seño queda en buenas manos. Por favor, si tiene otro producto. Danilo es el duro. Las abas, bizcochos de Cayenne. También es chance. No, 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 para otro video. Para otro video, porque ese también sería otro logro. Decir que mandamos bizcochos de Cayenne de Estados Unidos.